y transmitiendo esos valores humanos, cristianos, solidarios, socialistas a los nuevos recursos para mejorar la atención con calidad y calidez humana. Y esto pues ha permitido que se disminuyan los problemas de salud, estamos minimizando los problemas de salud. Hacemos esta celebración de manera conjunta con todo lo que es enfermería y pues esta no es la primera vez que lo vamos a hacer, lo vamos a estar haciendo de una manera continua. Pues halagada porque usted sabe que uno como trabajador de la salud y ya cumplir 25 años es algo bastante fuerte en nuestra carrera. Yo me siento muy orgullosa de ser enfermera y de poder ser servidora pública y sobre todo dándole la gracia a Dios y a nuestro gobierno porque gracias a nuestro gobierno yo he salido adelante.